muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal mundus nox en este vídeo vamos a hablar del caso de rudolf fenz simplemente un viajero en el tiempo todo sucedió en junio de 1950 a las 11 y media aproximadamente de la mañana en la quinta avenida de nueva york era un día acalorado como cualquier otro en la gran manzana la gente paseaba tranquilamente cuando de pronto todos avistaron una extraña persona vagando completamente desconcertada en un punto a aquella persona le atropelló un coche tras este hecho la policía hizo acto de presencia y tras un primer reconocimiento pudieron ver que se trataba de un hombre de aproximadamente unos 30 años vestido con ropa de hace un siglo esta estaba impecable vestía una levita negra un amplio sombrero un pantalón estrecho y unos zapatos con hebilla procedieron a registrarle y en sus bolsillos encontraron un puñado de billetes y monedas en perfecto estado con la particularidad de que estos se encontraban fuera de circulación también hallaron un puñado de tarjetas de nombre rudolf fenz una carta en la que figuraba la fecha del año 1876 en el matasellos de la misma y que iba dirigida a rudolf fenz y unos recibos que hacían referencia a una suma entregada por la manutención de unos caballos y un carruaje ubert rin agente de la oficina de desapariciones del estado de nueva york fue el encargado de iniciar la investigación para encontrar a los familiares de la víctima comenzando su búsqueda por los inmigrantes de origen austriaco alemán y centro europeo que tuviesen el apellido fenz llegados a eeuu después de la segunda guerra mundial pero todos los intentos tuvieron resultados negativos cuando ya lo daba por perdido se encontró con un número de teléfono en un listín telefónico del año 1939 en el que figuraba un tal rudolf fenz jr se puso al contacto con esa dirección y se encontró a la viuda de rudolf fenz jr se trataba del mismísimo hijo de la persona atropellada la viuda comentó que el suegro desapareció en 1876 cuando salió a dar una larga caminata por el campo tal y como solía ser habitualmente pero desde ese día no han sabido más de él este dato se terminó corroborando cuando encontraron a rudolf fenz en la lista de archivos de personas desaparecidas del estado de nueva york en el año 1876 según el informe dio un salto en el futuro de 74 años desde 1876 hasta 1950 precisamente es aquí cuando hacemos una pausa y nos ponemos a pensar por qué a rudolf a cualquiera le puede pasar estos saltos en el tiempo por qué fueron 74 años exactamente no pudo haber retrocedido cómo fue el viaje cómo fue esa transición se dio cuenta para él sólo pasó un segundo será real este caso y si es así porque a la quinta avenida de nueva york muchas preguntas esto sólo es un caso de los miles que hay rondando por internet y en documentos de viajes en el tiempo viajes entre dimensiones seguiremos subiendo al canal cada uno de estos casos para ver qué es lo que se relacionan entre sí y poder seguir investigando espero que les haya gustado abajo en la descripción le dejo los links que llevan directo a mis redes sociales para estar más en contacto deja deja tu comentario ya que es importante para mí nos vemos en el siguiente vídeo les habla su amigo mundos nox hasta luego